Y continuamos banda, continuamos en este super juegazo Me voy a poner, me quiero equipar unos hongos Así para comer por cualquier cosa que llegara a pasar Ok, vamos a seguir iluminando Conforme podamos, bien Ese de ahí es un panal Ajá, allá arriba hay plomo Entonces vamos a bajarnos acá rápido No sé si puedo poner bloques sobre las rieles No creo que me voy a dejar poner Bueno, si me dejo poner Luego los quito Nomás es para que yo me suba rápido aquí Y podamos sacar todo el plomo que está acá Banda, este capítulo lo espero dominar un poquito más Ya tengo que sacarme armadura Ya mucho pedo de mi parte, no andarme sacando las cosas Gracias a toda la gente que está dejando sus comentarios apoyando Aquí también les dejo unos comentarios destacados del capítulo pasado Gracias a toda esa bandita que apoya Que apoya, es super terraria, es un juegazo Bueno, a mí me gusta mucho, la neta Las cosas como son Acá muy bien Mineralcito de plomo Mineralcito, mineralcito Lo que no sé es si me puedo robar las vías para hacer mi propio tren Creo que si me puedo robar vías, ¿verdad? De momento no estoy interesado en robar vías tampoco Ya que eso es para más adelante Abajo había un poco de cobre Pero no creo que valga la pena Y ok, aquí se acaba el camino Aquí hay más cobre Vamos a meternos ¿Aquí qué hay? No, no hay nada Abajo hay unos Aquí No abajo Aquí Hay uno de estas cosas Ok, estrellas ninja Muy bien Y aquí hay otros Ok, plata, plata Nada, ni tan mal Y aquí Vamos a bajar Y vamos a ver que nos encontramos Cuerda Bueno Esto es pican banda Así que hay que tener cuidadito Ok, hay una casita Me encanta cuando nos encontramos Estas casitas abandonadas Ok, cuerda 40 de cuerda No está mal De todas formas La cuerda la tenemos que utilizar Para subir Bien Plata Bien Lingotes de tuxteno Más bombas Nube Ok Esta banda No me acuerdo Cómo se hacía Doble clic Ah, huevo Doble clic Y hacemos un doble salto Me encanta Me encanta El piano y estas cosas De momento Me voy a llevar el cuadro Nada más Porque las estoy guardando Girasoles se llama Pero el piano No me lo llevo No estoy muy interesado En llevar un piano Vean esta banda Dios, qué belleza Doble salto Oh, fuck Hijo de perra Ok No, vamos Uy, casi me cae una piedra encima Ah, la verdad Casi me cae una piedra en la jeta, güey En la mera chola, güey Solo porque el slime creo que activó la trampa Ahí hay un slime bugeado Ajá Qué pendejo Está bugeado Ok, otra casa de estas Me parecen sacadas del laberno Ups Ok Nos bajamos Ajá Pégale, 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 Jack Pégale, 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 Jack Pégale, 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 Jack No voy a dejar que te tumbe Ahí está, pinche slime pendejo Ok Vamos a llevarnos la antorchita Y antorchas Pociones Cuerda Tobillera de viento Equipado Aumenta en 10 la velocidad del viento La velocidad del viento Me la equipo Pero no sé para qué sirva 38 y una estatua de ángel No sé Ah, la verga Una abeja Ay, ay, ay Hay que tener cuidado de las abejas No sé qué tan bueno sea eso de la velocidad del viento O sea, no sé en realidad Cuál sea su función Miren Acá hay una cabeza de una morra También me la llevo Recuerden que todas estas las vamos a tratar de coleccionar Ok Estatua de reina La cabeza de una morra Y es una reina Ah, pinche ya con tus mamadas Ok, vamos a llevarnos todo el plomo que está acá Bien, está saliendo bien esta ploma Ah, la perca Ah, la mierda Ah, la mierda Ah, 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 ah Hijo de puta Me asustó, güey Ah, no me acordaba que salían estos pinches gusanos de la tierra Ah, me cagué Me cagué, banda No literalmente Porque si no necesitaría ahorita un pañal Pero sí me dio un susto, güey, eh Ah, sí me dio un susto el purer Vamos a matar a esta pinche babosa Ahí está, slime muerto Vamos a comernos un Ah, deliciosa Ok Uy, vean, ahí está el devor Ah, fuck Dispara desde lejos Ah, qué puto Qué puto Me disparó desde lejos, güey Sabía que de cerca el Jack lo hacía mierda Tengo que Hacemos equipar las estrellas ninja No sé por qué no las estoy usando Con las estrellas ninja me debería defender De todo este tipo de problemas A la larga Ok Pensé que estaba más hondo esto Pero parece que no Aquí De hecho aquí sí dejo algunas estrellas ninja No, se rompen Es que hay unos que no se rompen Ah, son los Son las del gnomo Ay, fuck Vean el tamaño de esa abeja No, no mames Ah, la verga Ok A ver, vamos a intentar salirnos de aquí, güey Ay, ay, ay Vamos a intentar matarla, güey Banda, chinga su madre Vente culera Ah, le hace cuatro de daño, güey No, 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 no Luego volvemos, güey Gracias Pero luego, luego vuelvo Se agradece Se agradece Ah, miren, esto de allí al lado Parece que es una casa Bien, banda Esta expedición me está gustando Está saliendo bien Está saliendo a toda madre Ok Por ahí no parece que haya mucho Entonces vamos a romper por acá Hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba La vida quiere que yo vaya hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba Ah, la verga Uno de estos slimes de la muerte Estoy atorado Oh No Fuck, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Fuck Güey, ¿qué es eso? ¿Qué es esta mamada, güey? ¿Qué? Blue, blue fire Pero, pero ¿para qué sirve? Ah ¿Pero es bueno o es malo? Ah Ah Tengo que irme, güey Tengo que irme Cinco, 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 cinco Cinco, no Le estoy dando al cinco, güey Ah Ah Iré por mi oro, güey O sea, iré por mi plata Yo creo que sí, ¿no? Sí, chinga su madre, banda Vamos a ir por Ahí está esto de la velocidad del viento Que creo que es esto que yo activé Aumento un 10% la velocidad del viento O sea, creo que voy más rápido, ¿no? O sea, creo que corro más rápido Sí, eso parece Parece ser que Que Con esto voy un poquito más rápido Ah Pero tampoco quiero que la arena Que una tormenta de arena me detenga Aunque no pareciera que me afecte mucho la tormenta de la arena Ajá ¿Qué? Hay algo que me está siguiendo Ah, es un pájaro, güey Dijo, güey, qué perro ¿Qué me está siguiendo? Sí, vamos de aquí Muy bien Ay, 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 banda Güey, eso me pasa por esto Tiene que estar en la tecla número 3, güey Así Así tiene que estar, banda Para que Si quiero enverguita Tengo los dedos Papá, papá, papá Vamos, güey Ahí fue mi error, güey No me puedo quedar sin mi oro, güey O sea ¿Cuánto oro? Una moneda de oro No mames Aquí tiene una de oro nada más Tengo que agarrarme mi otra monedita Espero que la cosa esa como Que la planta carnívora esa no estorbe A ver Porque si no va a ser un pedo, güey O sea, güey Estrellita fugaz Estrellita, estrellita Dime por qué tú eres la más Oh, fuck Güey, ¿qué hace aquí este pedo? ¿Qué hace aquí este culero? O sea Tú no deberías estar aquí, güey, eh What the fuck, güey Oh, fuck Oh, fuck Ok Vamos a bajar Con cuidado Con cuidado, Jack Con cuidado, nene Con cuidado, Jack Ok, vámonos de acá, güey Ahí arriba vi un jarrón No lo agarré, güey Ajá, ajá Espero que no siga aquí El pinche El pinche ¿Cómo se llama, güey? El slime que me hizo mierda Espero que por favor no esté aquí Ok, ahí está mi oro, güey A huevo Y ahí está mi tumba también ¿Esto qué es, güey? ¡A la mierda! ¿Todo este oro es mío? No Ese oro yo no lo tenía, ¿verdad? Me lo encontré Jack ha visto cómo se cumplía su decisión de morir Ah, este lo vamos a dejar aquí, banda No quiero romper Todos los lugares donde moramos Vamos a dejarlos Como recuerdo de que Jack alguna vez fue derretado Oye, es en inglés Oh, pero miren cuánto oro, güey, eh Ni tan mal, ni tan mal O sea, valió la pena volver, güey Ajá Vamos a poner una pinche torcha por acá Y vamos a seguir llevándonos la super mina, güey Todo lo que nos encontramos y nos lo llevamos, banda Esto es, eh, América descubierta por Cristóbal Colón, güey Todo lo que esté en el suelo, tú agárralo, güey Ok, esto solo parece ser agua, güey No parece que haya, en realidad, nada en esta zona ¿Verdad? No, no parece que haya nada en esta zona Uy, ahí hay un bastante pobre A ver si logro llegar con doble salto aquí No creo que yo pueda llegar con doble salto Va a tener que ser Oh, fuck Es que aquí Aquí yo hice un salto normal Ahí está, güey Doble salto, güey Lo mejor que pudo haberse inventado Ahí que hay, jarrones ¿Solo jarrones? ¡No, no, no! Ay, 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 banda Ni modos Ah, bueno, señor Yo creo que ya tengo el dinero suficiente Ah, un búho El dinero suficiente Para comprarle a usted Este casco de minero Que me interesa ponérmelo Y, venga, le vendo esto que es madera Le vendo una raícita Para que se la quede usted Y vamos a poner, por ejemplo, esto Y esto en su lugar de una vez Ah, este que es el de la reina Está bonita Y esta que es la del ángel Igual está pasable Ok, en la caja de pociones Vamos a meter Las de rapidez Las de volver Creo que solo me encontré estas dos esta vez Sí, en bloques Vamos a meter todo esto Que de momento me estorba Y en Cosas que no necesito Vamos a poner el lente En los cuadros Y vamos a preparar más cofres Estos cofres los puedo poner En las casas de estos bueys Por ejemplo, en la casa de este buey Puedo poner, por ejemplo Cosas que a lo mejor voy a vender luego Y el piche buey ¿Por qué estás chingando la madre, güey? No, nomás porque no quiero Si no, ahorita te atrapo, güey, eh Compro una atrapa cosas Ah, y este buey vende dinamita, ¿no? Sí, el dinamita ya tengo ¿Saben qué, güey? Vamos a intentar atrapar al buey O chingue su madre, banda Ya que está en contra de De las Del manstrato animal Pero Pero ese buey No, no sé, güey No me da No me da confianza de banda Entonces vamos a atraparlo A ver, güey Buenas tardes Ándele, puto Atrapamos un buey ¿Consumible? ¿Cómo que consumible? ¿Te lo puedes comer? No mames Que te lo puedes comer, güey A ver Tú que sabes muchas cosas ¿Qué me puedo hacer con un buey? ¿Me puedo hacer una Una old cage? Y Me puedo hacer una all star Que es con 50 de piedra Bueno, mames Te puedes hacer una de estas de bú Pobrecito bú Esta no creo que sirva para mucho No, no sirve para nada De hecho Hay manzanas Hay manzanas doradas o algo así No, jugo de manzana Que te mejora las estadísticas Se hace con botellita Ah, de hecho esto creo que lo podemos hacer, ¿eh? ¿De aquí, güey? Ah No, aquí tenía No, aquí Sí, miren Vamos a hacernos unas Pociones de manzana Bueno, a ver si nos deja Porque no estoy seguro Donde se hagan las Las manzanas estas Pero, en fin Vamos a ver, banda Ah, primero Vamos a transformar Todos estos en jingotes Ajá Muy bien Y estos también Pero uno Vaya Ah Y no En serio no me puedo hacer una armadura A ver, a ver, a ver Ahí están, güey Aquí empiezan a aparecer Las cosas chidas Estas son de cobra Así que no me interesa Aquí ya empieza lo interesante Este pico, por ejemplo Contra el que yo hago Este tiene 43% de potencia Contra 35% Así que De momento Vamos a Llevarnos este Esto los voy a dejar Porque ahorita los voy a Los voy a vender, banda Vamos a dejarlos por acá Ok, el pico ya me lo hice Eh, la espada Pues 11 de daño No está mal, eh, banda Espada larga Vamos a comprarnos esto también Chingue su madre Vamos a vender esto Y un arco Que no puede faltar Un arco de plomo Muy bien Con esto Eh, ya tenemos Tuxteno Oh, es verdad Tengo 10 de tuxteno Aquí Ah Pero con tuxteno Quiero hacerme más adelante Armaduras o algo así Entonces de momento Vamos a dejar esto así Vamos con el Vendedor este todo culero ¿Dónde está el señor Lo que vende cosas? Aquí está Va a estar el señor Como está usted Pero que bien Tienda Ah, así Quédese esto Quédese también con esto Quédese con unas semillas Que no me interesan De momento Unas antorchas de la jungla Ah, más antorchas De esta Todas raras Eh, la estría fugaz No me la voy a llevar Y esto no se muy bien Dónde va Así que de momento Me largo Ajá Bien Vamos a poner nuestro dinero En nuestra hucha Tan, tan Ok, esto así Como tiene que ir Esto no me lo pude hacer Al final lo que yo quería Y vamos a hacer algo Cuando Teniendo en cuenta Que tengo bastante cuerda Vamos a tratar de De subirnos más adelante Un poquito más adelante En el cielo A ver si encontramos Islas flotantes O algo rápido Vamos por acá Ya me tengo que mejorar La armadura Güey, la verdad Porque Porque Gracias, eh Señor Slime Güey Güey, que guau Verda Esta espada corta Eh Si quita Si quita más daño O sea Si ustedes pudieron ver ahí Que tan más poderosa era Verda Aquí hay un montón de agua Güey Vientos Uh, a huevo Uh, a huevo Huevo, a huevo Esto si me acuerdo Güey De este Coso Según Yo en este Si podía entrar Sin miedo O sea No hay nada Que me vaya a matar Ahí abajo Vamos a ver Todo esto Según yo Si podía entrar Aquí abajo Sin mucho miedo Vamos a sacar Las antorchitas Ok 7 Ponemos una Una más Una más Una más Ok Vientos Vamos a poner Antorchas acá Güey Vientos Y vamos a poner Más antorchas acá Ok A huevo De esto estoy hablando Varita de madera viviente Consume madera Consume madera Coloca hojas No entiendo muy bien Para qué sirve eso De hecho Voy a hacer ahorita Uno de armas banda Donde voy a colocar Todo ese tipo de cosas Que no sepa Hay que equipar Un cofre para eso Ajá 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 A huevo Hasta una canción bonita Suena mientras estás aquí Este Violento What? Equipable Más cuatro De velocidad Cuerpo Cuerpo Oh Va rapidísimo Ala Berta Va rapidísimo Perdón Anda por el ruidazo Super ruido Pero va rapidísimo Berta 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 Ahorita voy rapidísimo Qué pedo con esto Anda Qué pedo con esto Nenes Ok Esa es simplemente La otra entrada De todas formas Hay que abrirla Para pasar luego Así que Mejor la abrimos de una vez Ok Oyyyuyuy Papa Oyyyuyuy Banda Ya estamos Super pros Super super pro Esto de la exploración Vale más que Bueno es que Traer si es un juego Más de explorar No es tanto De estar en un solo lugar Hay un conejito Se va a morir Ahogado El wey Qué es esto Ah Es Es Cobre No vale la pena Saben qué Wey Por mi amigo Conejito Puedo Voy a tirar unas bombas Acá Para que No no Pero no vengas aquí Conejito Andate del otro lado Pendejo Ah pinche conejito Ok Ahí se va el wey Señor conejito Quédese por ahí Y voy a tirar unas bombas Por allá Si el agua se va Ay Usted no muere ahogado Wey Porque se sigue yendo El pinche conejo Para aquí wey Que no está viendo Que le estoy abriendo el paso Bien Oh fuck Ahora no llego yo Ni modos Vamos a poner un poquito de esto Oh pues Oh pues Ahí está Tan 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 Ok No me quejo Con lo que descubrimos Banda Creo que Hicimos buenos avances Hoy Ok Aquí Una lombriz De hecho puedo capturar A la lombriz ¿Dónde está mi Esta cosa? Porque luego Las lombrices Son un pedo Wey eh Luego igual voy a revisar En alguna guía Oh fuck Me hice mierda Ah Me hice mierda Wey boom En alguna guía Todas las cosas que me encontré A ver si alguna sirve Oh unos restos Creo que alguien me dijo Que si escarbabas estos huesos Había la posibilidad De que te salga algo bueno ¿No? Pero me salió por acá Aca Ajá Y wey Berta Esto está chido Banda Es como que Hayamos hecho una mina Pero sin hacerla Nomás Hay que tratar De no romperse la madre Mientras bajamos Ajá Ok Bien Ya que hay un poco de plomo Si se dan cuenta Entonces vamos a A lutearlo Y bueno Andamos a hacer Este segundo capitulazo Acá Vamos a terminarlo Por aquí Y Este Nos estamos viendo En el próximo capítulo Recuerden que ahora Estamos grabando 1080 Banda Entonces Es de ustedes Que me digan Si se ve más chido Si se ve más perrón Si se ve más sensacional O si se sigue viendo Igual que siempre No sé Eso sí Me ayudaría mucho Sus feedback Banda Que me apoyen Oh mira Es un hongo verde Ya sabes lo que dice Banda Si hay un hongo verde Por el que Luis Este cerca Así que me lo voy a llevar Ahí está Champiñón verde A ver Se puede colocar Se usa para hacer tinte verde Bueno Tampoco era lo que esperaba Pero ¿Qué se le va a hacer? Vamos a ponerlo Por ejemplo Esto aquí Tiramos Parece que está profundo Y no me interesa entrar Así que vamos a dejar Este capítulo por aquí Banda Vamos a activarlo De la pausa automática Para que yo no la cague Y nos estamos viendo Banda Bye Y recuerda Suscribirte al canal Dejar tu like Si te ha gustado el video Y como no Activa la campanita De notificaciones Para que te lleguen Antes que a nadie Nos estamos viendo Bye